Los taitas rockeros se mordían en la esquina flameaban al viento sus lengues de color pintaron flores en el buzón y algunas sembraron entre adoquín y adoquín Otra poesía de orden social, se llama Mariana ¿Quién es el autor? ¿Sos vos? Sí, perfecto Amamantando el pequeño con el calostro aguachirle Mariana teje esperanzas con hilos de su silencio Aunque su tela no tenga ningún valor en el pueblo porque la moda desprecia la dignidad que hay por dentro Mariana teje en el viento el sueño de su alegría sabe que no es imposible lo que acuna el pensamiento y el arrullo de su niño es canto del sentimiento Cierra los ojos mi niño y duérmete satisfecho Yo calmaré tus antojos con el zumo de mi pecho Tu padre ya ha de venir del trabajo del ingenio Solo en la cuna te ha visto Solo te ha visto en tus sueños Porque su jornada es larga y el sufrimiento es eterno Cierra los ojos mi niño y duérmete satisfecho Otro será tu destino, tu destino mi pequeño Tu madre lleva en las ubres leche que no tiene dueño y libre te hará crecer, libre y lejos del ingenio No serás como tu padre Duerme tranquilo pequeño Tú tendrás la rebeldía que a veces le falta al pueblo para hacer sonar el yunque donde se templan los hierros Cierra los ojos mi niño y duérmete satisfecho Mariana teje esperanzas con hilos de su silencio Aunque su tela no tenga ningún valor en el pueblo porque la moda desprecia la dignidad que hay por dentro Mariana teje en el viento el sueño de su alegría Sabe que no es imposible lo que acuna el pensamiento Gracias Fuerte el aplauso para José Paredero Las palabras me encadenan al tiempo de las sombras al poema en el dorso de la noche Leeme el cuerpo Tengo en el pelo todos los ríos, barcos mares y balineros que lavan el sudor del océano salitres en los prismas del azul rumores de fondo y piedra de barro la fosa, madre de las fosas la sombra de la sombra de la sombra el poema en la piel todo el silencio estremecido de cobre y de besos un crepitar amarillo leeme el cuerpo susurros en los pliegues la lengua muda los gritos en mi carne de hembra de mujer y de loba es mi sangre este poema es mi olor lejos la promesa de la poesía constelada por encima de los dioses y los mitos lo divino lo sublime e inmaculada de la poesía y acá este poema que es apenas un cuerpo un impulso vital una úlcera sorosa el suicidio de todos mis amigos grietas en los talones por los caminos de enero continuidad mi sangre en la sangre del hijo canas arrugas estrías miseria leeme el cuerpo leeme 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 es mi amor que desciende hasta tus ojos suplicante gracias Alberto Goris voy a leer un poema que no me pertenece se llama Semillas che hay gente que no sabe que nosotros estamos tramando por el bien común donde tenemos que pelar la cáscara esperar que madure quitar las partes podridas disfrutar el sabor llenarnos de vida agua y jugo de vida escupir las semillas dejar las semillas che plantar las semillas donde en el corazón de tu vecino donde en la telepatía transpolar che hay gente que no sabe que nosotros estamos tramando por el bien común y si nos adaptamos al sistema binario que proponen les digo soy de la mitad de la vida soy de la mitad consciente soy de la mitad infinita soy de la mitad que disierne plantar las semillas che donde en el corazón de tu amado donde en la china capi comunista donde en el sueño anónimo y anarquista hay gente que no sabe gente que no quiere saber y gente que no le dejan saber ya no soy yo porque soy los árboles ya no soy yo porque somos todos ya no soy yo porque mi ombligo sucumbe absorto por la gran máquina helada que nos vive ya no soy yo porque la tierra no lo quiere che estamos tramando por el bien común y quiero que todos lo sepan donde en la casa de al lado donde en todo el puto planeta chino plantar las semillas che y que florezca este bendito mundo de una buena vez es un poema de Mauro Ori que es mi hijo los gaitas rockeros no dejaron de ser guapos sentí hablar de uno que mató mil el yo me lo me 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 Gracias.